Los Mochis, Sint. Carolina Hernández Moya arribó a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús luciendo como una princesa de cuento para dar gracias a Dios por permitirle celebrar sus 15 años. Jorge Alberto Moya, Dora Félix, Claudia Urias de Bojorquez y Julio César Bojorquez fungieron como sus padrinos. En la ocasión tan especial sus papás, Joel Enoque Hernández Leiva y Nancy Karina Moya de Hernández, le dedicaron un alegre festejo. Mayor que Nancy Karina Moya de Hernández y Joel Enoque Hernández Leiva, junto a su hija, mayor que la quinceañera acompañada de sus papás y hermanas. Mayor que Nancy Karina Moya de Hernández Leiva y Nancy Karina Moya de Hernández Leiva,